La Universidad de las Tunas Inspirados en el Banso Universal de los Cubanos y la conceptualización del fenómeno tribunicio de José Martí se reúnen en las Tunas los participantes del tercer foro internacional de oratoria Trincheras de Ideas 2016 Venimos con una delegación de jóvenes egresados de la Escuela de Oratoria y Liderazgo que están participando en la competencia, en el concurso pero también en las ponencias, ideas, análisis, reflexiones sobre la temática de la oratoria y del pensamiento latinoamericano En este contexto y para honrar los valores y principios martianos el Club de Oratoria de la Universidad de las Tunas entregó por primera ocasión la distinción Lidiador Audaz a personalidades ilustres y estudiosos de la obra del autor de la Edad de Oro Entre los distinguidos se encuentra en primer lugar el doctor Armando Jardávalos, presidente de la Sociedad Cultural José Martí y dos amigos latinoamericanos por su contribución al desarrollo del arte de hablar con elocuencia Martí es lo más importante que tú te puedas imaginar es uno de los libertadores más especializados en darle no nada más la libertad a un pueblo sino en dejarle cultura, dejarle principio, dejarle moral dejarle una ética que yo le aprecio más grande que le tengo por eso la Escuela Martiana en México la represento con un cariño enorme y una responsabilidad de llevar ese nombre que de hecho el Foro Latinoamericano de Oratoria crea la Escuela Latinoamericana denominada José Martí justamente el reconocimiento a toda la trayectoria, a los conocimientos, a la filosofía que es la que inspira esta organización de oradores en el continente El evento internacional de oratoria martiana y pensamiento latinoamericano es auspiciado por el Departamento de Marxismo de la Universidad de las Tunas y tiene entre sus principales actividades caracterizadoras el concurso de oratoria Trincheras de Ideas Robiel Proenza, LTV Noticias